Siento que la vida se me va Siento que el silencio se apodera más de mí Siento que llegó la soledad Y plantó bandera en mí Para dar refugio a este final Siento que mi día se nubló Siento que mis ojos vuelven a llorar Siento que me abraza el dolor Y que no me deja respirar Perdóname, perdóname Si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Nadie ocupará de mi alma tu lugar Si vuelve ¿Cómo me lastima este adiós? ¿Cómo seguiré mi vida si no estás? ¿Cómo he de explicarle a tu razón Perdóname, perdóname, perdóname Nadie ocupará de mi alma tu lugar Si vuelve El tiempo corre Y no pretende descansar Pero mi vida se detuvo en tu mirar ¿Cómo es que por amor ¿Cómo es que por amor me tengas que olvidar? Perdóname, perdóname, perdóname Si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Nadie ocupará de mi alma tu lugar Si vuelve Si vuelve Si vuelve Si vuelve Si vuelve Si vuelve Si vuelve